Dada la afluencia de personas en las calles en los días previos a la Navidad y el Año Nuevo, elementos de la Policía Nacional Civil efectúan operativos de prevención en mercados, barrios y periferia de centros comerciales para evitar hechos que afecten la integridad de los guatemaltecos. Para el efecto, los agentes de seguridad ciudadana identifican a transeúntes y revisan vehículos, desarrollan patrullajes a pie, en motocicleta y en autopatrullas. Asimismo, custodian lugares de comercio y agencias bancarias para anticiparse a hechos delictivos. Según la cartera del interior, también se cuenta con puestos de control y registro en puntos estratégicos, donde se utiliza equipo tecnológico como lectores de huellas dactilares MI3 para la identificación de personas. Con este firme compromiso, los agentes de la Policía Nacional de Mercados, Polimerc, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, la Policía de Turismo, entre otras direcciones, apoyan el plan de seguridad por las fiestas de fin de año.